Estamos de camino a la imprenta Vamos a por el juego A por la caja, las cartas de acontecimiento Las fichas, las instrucciones Bueno, las fichas ya las tenemos en casa Las piezas del tablero En breve lo tendremos hecho Aquí lo tenemos Y ahora solo falta Cargar las cajas, empaquetar Y ya tenemos lo todo hecho ¡Gracias!